Igual les da por criticar que se cierre un parque por medidas de seguridad ante alerta por fuertes rachas de viento, que les da por criticar y poner en entredicho la honorabilidad y la profesionalidad de los funcionarios de esta casa. Y eso es algo que estamos viéndolo a diario. Es lamentable que el Partido Socialista ponga en entredicho el proceso de selección de la policía local, la limpieza del proceso de selección que se está llevando a cabo en la policía local. Es un tribunal que está compuesto exclusivamente por funcionarios de esta casa, donde los políticos no intervenimos absolutamente para nada. Y eso deberían de saberlo ellos. Asegura que con ese tipo de manifestaciones destructivas el PSOE demuestra que actúa sin sentido, como así se lo han dejado claro los ciudadanos dándole la espalda en las urnas. Si no ratifican, no descartan tomar medidas. Y no vamos a dejar que ningún grupo político, de manera rastrera, insulte a los funcionarios de esta casa. Y si es necesario, se tomarán las medidas judiciales oportunas o legales oportunas que tengamos que tomar. Si el señor Silva y el señor Fernández, el sobrino y el megasesor, o el megasesor de diputación, y el sobrino del señor España, no piden disculpas a los funcionarios y a este equipo de Gobierno. Sobre el que otros policías locales de otros municipios prestarán servicios en la feria de Algeciras, les recuerda que se hace conforme a la ley de la Junta de Andalucía y que el propio Ayuntamiento de San Roque, dirigido por los socialistas, ha realizado la misma petición al consistorio algecereño. Por otro lado, felicitado a la plantilla de la policía local por el buen trabajo que realizan, a pesar de estar mermada en número debido a las vacaciones y porque en la época exíbal aumentan los actos en los que se requiere su presencia. En cuanto a la imposibilidad de usar los squads que se habían alquilado, ha manifestado que se trataba de un alquiler de los mismos para probar si eran efectivos en la playa de Getares y que al no tener la ITV no se ha usado ni se va a abonar el alquiler a la empresa. Les recuerda a los socialistas que ha sido este equipo de Gobierno quien ha creado la unidad de playas con excelentes resultados, ya que realizan una buena función en las playas de la ciudad y desde que existen han disminuido los delitos por el efecto disuasorio que tienen.